y buenas noches los compañeros josé y yo vamos a hacer una sesión de la es un sitio en este campo de qué tal os ha parecido la experiencia anterior jose que te ha parecido como estaría medio doblado verdad el que no cumplía el que no cumplía pensamos una cosa había gente que era muy lógica y hay gente que igual no valía para trabajar entonces si tú no trabajas y no produces para el nuevo estado que había empezado a funcionar pues normalmente son unos cinco o seis años el caso es que hasta que no acabaron de construir lo que es el pueblo nuevo que lo tenemos aquí atrás a unos cuatro kilómetros esto no se abandonó una vez que se abandonó este todos estos locales que son gigantescos es que hay que estar aquí son unos barracones impresionante más que esto lo cogen los del pueblo y lo usaron como almacenes pero cuando cuando ya los soldados sea los militares que estaban aquí lo dejaron todo lo cogieron los del pueblo para locales estuvieron muchos años pero una vez que ya se pasó lo que sea ahora no hay funcionar los locales están vacíos tanto lleno de ruina y los barracones impresionan es total verdad vamos a empezar pues parece que estás en office en alemania no 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 y no 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 Hola. ¿Hay alguien aquí, aparte de nosotros? ¿Nos puede decir tu nombre? ¿Cómo hemos puesto el suministro aquí? Aquí estamos viendo muchas orbes, ¿eh? Estoy captando orbes, ¿eh? Sí. Está de energía. Por favor, ¿puedes decirnos cómo te llamas? ¿Hay muchos presos políticos aquí? ¿Puedes decirnos algún nombre de algún preso que había aquí? Da tiempo. No puedes decir tu nombre, ¿eh? Ah, bueno. Este aquí. No tengas miedo. Si estás aquí y lo ves, danos una señal. Queremos ayudarte. ¿Podemos hacer algo por ti? Danos tu nombre. ¿Hay algún amigo por aquí? ¿Puedes decirnos al menos si hay personas aquí? No. ¿De dónde eras? Es el bañil. ¿Quieras? Albañil o carpintero. ¿Me puede decir tu nombre? ¿Quién ganó la guerra? No está funcionando, que no funciona hoy ¿Cómo te llamas? Casi no nos funciona muy bien ¿O molesta nuestra presencia? ¿Quieres que lo vayamos? ¿Sabes que está muerto? ¿Eran militar? ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Y no es un nombre? ¿Y no es un alumno? Es una de las pocas veces que no tenemos suerte con los tiros, oye, no ha funcionado. No hay nada, no hay nada, no hay nada, cosa mala, no sé, ¿qué puede ser? Conecta y vuelve, desconecta y vuelve a conectarlo, he cambiado otra zona, ¿cómo tenía más? He cambiado otra emisora, dino tu nombre, ¿cuánto estamos aquí? He mirado mucha gente aquí. ¿Era de republicano o de franco? Si estás aquí, dános una señal. Es la primera vez que nos ponen, la primera vez que nos ponen, la primera vez que nos ponen. Fíjate, el casino Montes Blancos nos contestó, ¿no? Es que el casino Montes Blancos fue brutal. Brutal, brutal. ¿Sabes que pasa que hay mucho vicio ahí? Te va a explicar un poco la situación. ¿Dienes un nombre? ¿Cómo te llaman? Hola. Vamos a empezar. ¿Haremos la sesión de...? Sí. Ha sido un poco fracaso. Lo del asqueriboso ya ha sido un poco fracaso. Sí, la verdad que el casino, donde estuvimos en el casino Montes Blancos, ahí aparte que sufrimos muchísimo. Muchos ruidos. Muchísimo. 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 Yo lo pasé así. Sí. Yo creo que hacía años que no lo había pasado tan mal. Más que nada Montes, eh. Ojo. Mucho más, eh. Es impresionante, ¿verdad, José? La Montes impresiona mucho también, eh. Hay que reconocerlo. Ya. Pero, José, no esperábamos ahí lo que nos pasó, eh. Yo lo de casino Montes Blancos. Porque casi nos tenemos que salir corriendo, eh. Me quedé, vamos. Por los ruidos que había. Sí, sí, sí. Me he sorprendido. Porque es que no... Pues bueno, eh. Compañeros y compañeras que sepáis que dentro de unos días subiremos esa gran expediencia que tuvimos en el casino Montes Blancos. Y subimos los cascos. No pasa nada. Y también, eh, mandaremos una orbe que vimos de tu nombre. Sí. De la foto que hicisteis tú, José, ¿no? De la foto que dice. Que sale como un hombre, calza-cabeza, el cuerpo y los pies. Va, pues fantástico. Perfectamente. Fantástico porque así tendremos un doble trabajo para presentar. Y bueno, y otro que tenemos, que es el de Agramonte, que sale una cara de un diablo. Pero vamos. Es una pasada. Esa foto es tremenda. Sí. Eso a ver si la podemos ampliar y los podemos enseñar lo que es. La foto de Agramonte es tremenda. Sí. Igual puedes enseñar tú a... Sí. Espera un momento. A ver si la... La tengo aquí. Ah, si lo captar algo. Pues claro, no es lo mismo en una foto grande. A ver. Sí. Bueno, se puede captar. Si la foto está bien, la captará. Sí, porque la puse ampliada en captura, ¿vale? A ver. Mira. A ver si es esta. Bueno. Vale. Esta es... No, pero esa no es. No, esta no es. Esa es la de Agramonte. Esa es la de Agramonte. Esa es la de Agramonte. No, la cara que vimos tan buena es la de Agramonte. No, no, pero... Esta también salió... Y la de Casino Montes Blancos, ¿no? ¿De Blancos? Sí. Para poder... Se ve que es un fantasma, el cuerpo, la cabeza... Ahora sí, a ver. Un poco... Espera. Un poco, José. No te muevas. Mira. A ver. Si la puedo... Es una doble, pero... Si no la podéis captar, es una cara de una... Con ojos, nariz... Ojo... ¿Señar la foto de Agramonte? Agramonte. Ahora voy a ver. Ahora nos va a enseñar la de Agramonte, pero bueno, lo que queremos es ampliarla en foto para poder enseñar lo que... Esa foto la que a mí me marcó bastante porque esa foto me dejó con la boca abierta. Sí, sí, sí. La de la ventana... Aquí está. La de la ventana es que es tremenda. Aquí lo tenemos. Es una cara que te deja sin aire. Esto fue en la ventana de Agramonte. Esa sí que está la... Esa sí que está la... Celebra cara y un reflejo. Lo ves. Las dos gracias le hice yo. Te acuerdo. Sí, Luis. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis la cara, el reflejo de la persona con la cabeza y los ojos. Los ojos... Observando, la amplié y mirad lo que nos salió. Sí, sí, esa foto una gran idea. bueno pues nada compañeros vamos a terminar sí bueno bueno pues se ha enseñado las más importantes amigos despedidos este trabajo así es cada trabajo es una historia